Al corazón Ya me contaron Que estás hablando Más de mí ¿Qué te gusta? ¿Por qué soy orgullo? ¿No notaste? Que te ruego Baja, qué imaginación Ahora resulta No tengo punta Yo no camino Para atrás Como un cangrejo Ya te conozco Y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No sé qué haces Ni importarte Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron las heridas Con la voz Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No sé qué haces Ni importarte Ya estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No sé qué haces Las manos arriba ¡Oh! ¡Uuuh! Vamos gratis Te tiro un copiador ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Suscríbete al canal!